Por fin, por fin sale el tema de Mork City para Playstation 4 Para todos aquellos que jugaron a la beta de Call of Duty Black Ops 3 Salió hace 3 semanas en Estados Unidos y Sudamérica, creo que también salió Y por fin sale en Europa, han tardado pero por fin sale en Europa Voy a haceros un pequeño tutorial de como descargarlo, como instalarlo Y sobre todo también, bueno pues un poquillo como es y tal Para que lo veis los que no sois de Playstation 4 Ya que esto únicamente lo puede tener gente de Playstation 4 Que ha jugado a la beta de Call of Duty Black Ops 3 Lo siento por los demás, pero los demás no podéis tenerlo Vamos a empezar con el pequeño tutorial Como veis en pantalla, tenemos que entrar a la Playstation Store De acuerdo, entramos y nos vamos al apartado de juegos Una vez estamos en el apartado de juegos, pulsamos en temas Y ya nos saldrá el primero, pero por si acaso no os sale Vale, a mi me ha salido ahí al lado Pero por si acaso no os sale, pues podéis ir al apartado ordenar Y lo ordenáis de fecha nuevo primero Lo ponéis y os saldrá el tema de Shadows of Evil Es gratuito, como comento, para todos los que jugasteis la beta de Black Ops 3 En Playstation 4 Y para los que no la jugasteis, tampoco lo podéis pagar, vale Sencillo, le pulsamos a descargar y como veis pesa 11,95 MB Si no leo mal Y pues se descarga en un momento, vale Véis que se descarga en un momento Una vez lo habéis terminado de descargar Os saldrá una notificación arriba a la izquierda Que si pulsáis el botón del mando de Playstation Os mandará directamente a la Store Como veis yo tengo dos Porque uno me lo pasó un suscriptor, vale Para mi así lo podía tener, que era de Sudamérica Pero no me dejaba tenerlo, vale Por el tema del candadito de Playstation principal y tal Aquí veis como lo elimino Y bueno, para los que no os de tiempo de pulsar el botón, vale De redirigiros automáticamente Muy sencillo, en el menú os vais al apartado de ajustes Y en ajustes pues tenéis un apartado que es temas Y ahí en temas pues le pulsáis, clicáis y os lo ponéis Y ya está, vale, fácil y sencillo Nada más chavales, es un vídeo muy cortito Supongo que es a tarde o noche tenéis otro videíto Algún directo o otra cosilla de zombies Más a la noche Espero que os haya servido de información, de ayuda Y os dejo un buen rato Con una, bueno, como es la musiquita del tema Y tal, y los soniditos que tiene Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!